¡Hola! Aquí estamos nuevamente juntos en Reiki Hoy. Esta propuesta que todos los días llega hasta tu corazón. Porque buscamos eso. Simplemente tratar de que te aflojes, que durante media hora puedas estar realmente en un estado de relajación, de plenitud, de bienestar, con la música, con la propuesta de Reiki Hoy, con los ejercicios, y sobre todo con la compañía que nos hacemos todos los días, vos y yo. Para eso hemos puesto desde nuestra parte, y queremos desde vos también, abrirnos. Abrirnos desde el centro de nuestro corazón para llegar a tu vida. Acompáñame esta media hora, que de verdad la vas a pasar bien y vas a estar mucho, pero mucho mejor al final. Después me contás. Acompáñame esta media hora, que de verdad la vas a estar mucho. Reiki hoy y un programa para sentirnos realmente mejor Con la música y la comunicación que nos mantiene unidos Quedate en Reiki hoy Evolución para tu vida Me gusta mucho realmente recibir tus mensajes, tus mails, tus llamados Todo lo que me vas enviando todos los días Porque desde aquí realmente necesitamos de esa presencia Necesitamos saber que estás ahí, que estás presente Y que todos los días nos estás acompañando Y entonces voy a leerte algunos de ellos Hoy quería comenzar por este de Miguel de Santelmo Que dice, señor Claudio Márquez Quería consultarle si el canal, que según entiendo Se abre en la sintonización Se va cerrando con el tiempo Si uno no practica diariamente Le mando un cordial saludo Miguel de Santelmo Bueno, Miguel, te retribuyo el saludo Y un poquito la sintonización Es la activación de la energía que se hace cuando uno aprende este sistema Y eso prevé, está previsto de que uno al activar esta energía Ponga nuevamente en marcha su propia vitalidad personal Y es a partir de ahí que el trabajo comienza Que uno puede transmitir esta energía por las manos Ahora sí, en realidad uno no lo practica Lo que va perdiendo es la capacidad de poder transformar a la otra persona Pero la capacidad de dar Reiki Absolutamente no se pierde con el tiempo Sino todo lo contrario Se mantiene toda la vida Es como haber aprendido a andar en bicicleta Aprendiste a andar en bicicleta una vez Y bueno, te subirás Y más o menos vas a arrancar enseguida Estoy seguro de eso Te leo el otro Dice, querido Claudio Dice María Luján Qué bueno sería poner en práctica todo lo que vos propones Te cuento que de a poquito voy tratando de ver mi vida de otra manera No tengo por ahora la posibilidad de tomar el curso Pero tus palabras me llegan y voy cambiando lentamente Pero convencida de que es el camino correcto Dice María Luján Está bueno lo que me decís María Realmente el Reiki y Reiki hoy es un camino No es el único camino La única cosa que existe en el universo Sino que hay muchas maneras de lograr estar mejor Esta es la que yo te propongo Desde mi lugar Simplemente deseo que de verdad te siga ayudando a cambiar Que siga ayudándote a transformar Y que se asiente este trabajo Porque una vez que uno empezó También está la posibilidad de regresar O sea, de perder lo que uno hizo Viste que a veces uno empieza un curso Una actividad Y vuelve para atrás cuando menos lo espera ¿Sí? Vuelve para atrás, digo, porque Se queda a mitad camino Uno empezó, se sintió bien Como quien hace el primer taller de Reiki Uno hace el primer taller de Reiki Y después es como que se sintió bien ese día Estuvo bárbaro, tuvo genial Pero después dejó de practicarlo Es como que se lo comió la realidad La realidad empezó a avanzar, avanzar, avanzar Las presiones a llegar ¿Y vos qué hiciste? Nada, te quedaste con aquello como recuerdo De que pasaste un día hermoso Pero hoy mismo podés comenzar nuevamente A retomar ese sendero Porque si te sentiste bien un día ¿Por qué no te podés sentir bien ahora? Si te sentiste bien cuando tenías, no sé 15 años en esa circunstancia especial ¿Por qué no podés volver a reproducir esa sensación? No esa edad La edad esa, obvio, ya pasó Aunque te diría que el Reiki Te ayuda un poquito a ir para atrás Viste que en una etapa uno es un niño sin experiencia Después se convierte en un adulto nomás Y después lo ideal es convertirse en un niño con experiencia Yo voy para ese lado A veces digo, no será demasiado que me fui demasiado atrás Demasiado ingenuo en muchas cosas A vos te debe pasar lo mismo Porque empezás a trabajar sobre vos Empezás a mejorar las cosas Y los demás te empiezan a ver medio con una cara extraña Diciendo, este está medio tonto últimamente No vamos a aprovechar de él y abusar de su nobleza y de su verdad No es tan así, simplemente cambias, te transformas Y por eso, a partir de ahora Vas a comenzar nuevamente a retomar tu propio camino Tu propio sendero Aquel sendero que tomaste cuando aprendiste Reiki Y que hoy mismo, hoy día Podés nuevamente retomar en tu propia vida Acompáñame entonces Con el breve ejercicio de colocar tus manos en esta posición Y comenzá nuevamente a conectarte con la energía maravillosa Que está dentro tuyo Y reviví las mejores sensaciones Por lo menos, acordate de una De esa que hace mucho tiempo viviste Y que te hizo de verdad bien A ver, a ver qué pasa Comunicate con la producción de Reiki Hoy Al 4787-6414 O déjanos tu correo en www.reikioi.com Cuando nos planteamos hacer este programa Este Reiki Hoy Pensamos en las infinitas variantes que hay en el fondo Para mostrar la energía Uno no se da cuenta Pero la energía se puede manifestar De muchísimas maneras distintas No solo es la energía Reiki La que conocemos También hay muchas cosas que nos cambian Que nos transforman Que nos ayudan a estar mejor Y nos planteamos la alimentación Como hemos visto en el programa Ya han salido distintas formas de estar mejor A través de la comida A través de la alimentación Y también ahora nos planteamos E incluimos a partir de hoy en el programa El trabajo sobre la música en particular Vos viste que vinimos a lo largo del tiempo Trabajando con la música en vivo ¿Por qué? Porque también es una manera De poder lograr esa transformación que buscamos Todo tiene que ver con la energía Estamos permanentemente con ella Estamos con la palabra Estamos con la energía Reiki Estamos con lo visual Porque lo visual también te acompaña muchísimo A través de ver algo armónico Algo en orden Algo en equilibrio Por eso la música Tiene mucha importancia en la vida Vos viste que en algún momento Algún tema musical Algo que escuchaste Te cambió Por eso la fuerza que le puede dar esto en vivo Esta música en vivo Nos transforma y nos cambia Desde ya que nos sentimos muy bien De poder compartir contigo Como siempre La energía de la música La energía de la palabra A través del Reiki Y también los sonidos Que nos sanan Aquellos que están presentes Todos los días en la naturaleza O aquí en vivo En Reiki hoy Cinco posiciones Comenzamos con la posición gallo Que significa dos manos que van juntas La primera posición Se hace con las palmas sobre la frente Con los dedos cubriendo los ojos Se pueden apoyar las manos O dejarlas a una corta distancia del cuerpo Con lentitud Pasamos a la segunda posición Que se realiza colocando ambas manos A los lados de la cabeza Sobre las sienes Luego se ubican las manos detrás de la cabeza Y si estás acostado La postura es más relajada aún La cuarta posición Es en la nuca Con una sola mano Mientras la otra Descansa a un costado Finalmente En la parte superior de la cabeza Con ambas manos tocándose en algún punto Se realiza la última posición En el actual método Reiki hoy No hay posiciones definidas de las manos Para cubrir todo el cuerpo Porque el énfasis Se pone en desarrollar la habilidad del practicante Para sentir las zonas de desequilibrio Y así tratar la causa Y no el efecto El tratamiento El tratamiento Siempre empieza en la cabeza Y estas cinco posiciones Se trabajan a lo largo de 30 minutos Luego de lo cual Se deja que las manos Vayan intuitivamente A lugares no elegidos previamente Y se queden allí Varios minutos Para fortalecer energéticamente la zona El método Reiki hoy Busca que recuperes la paz interior La serenidad El amor propio Y la autoconfianza Y como el tema del programa de hoy Es los sonidos que curan Teníamos que buscar a un músico Y como lo tenemos muy cerca Aquí nomás En nuestro grupo Lo convocamos a Jorge Martín ¿Cómo estás Jorge? Buenos días Claudio ¿Todo bien? Bueno, como para que nos cuente un poco Porque dentro del programa La música en vivo Es un elemento diferenciador Y que nos ayuda muchísimo Pero tiene unos instrumentos muy especiales Que nos llaman siempre la atención Y le llaman la atención a los entrevistados Le llaman la atención a la gente que está en el piso Realmente nos parecen cosas medio raras Hasta los bautizamos Porque todo el mundo sabe de todo Pero decimos el coso ese Como diciendo No importa Yo ya sé de qué se trata Pero no queremos preguntar algo Que no sabemos para no pasar por inculto ¿No? Sí Un poco ¿Cuál fue la idea de la elección de estos instrumentos? ¿Y cuáles son un poco ellos? Contanos La idea fue hacer algo multietnico Algo que pueda En sí abrazar a la humanidad A través del sonido Por eso tenemos instrumentos Africanos Australianos Europeos Del norte argentino Brasileros Entonces La idea es Esa Poder tener una hermandad A través del sonido Poder expresar Los sonidos del alma Que en realidad Va más allá de la cultura Más allá de la nacionalidad Y eso que se llama El flautón Que acá le dicen El flautón ¿Qué es? Es un instrumento australiano Se llama Dijeridú Este Bueno Dijeridú es un nombre europeo Que se le dio Y bueno Es un sonido que cuando uno lo escucha Si no lo identifica Es como un Vum Es un aparato bastante grandote Si es como el sonido del ohm En forma de flauta Y ¿Qué otros instrumentos? Tenemos también el Chembé Es un instrumento De percusión Africano Se usa mucho En forma de ritual Es en forma de danza Tenemos tablas Un instrumento De percusión También hindú Tenemos Y argentino ¿Qué tenemos? Argentino Tenemos La quena Argentina También Tenemos La caja Que se usa Como una baguala Acá en el norte De Argentina ¿Y este cosito ¿Qué es? Esto es el Ping Esto se utiliza mucho Lo utilizamos en Reiki Para poder distinguir Esta campanita En un tema Para poder hacer el corte Cada tres minutos Bien Bueno Vamos a hacer un corte Nosotros ahora Bien Porque Quiero que después Nos cuentes Un poco del efecto curativo De por sí O los usos curativos Que tenían cada uno O que tienen cada uno De los instrumentos ¿Sí? Bien Bueno Enseguida volvemos Porque hay más Reiki Hoy Quedate en Reiki Evolución Para tu vida Seguimos conversando Con Jorge Martín Uno de nuestros músicos Aquí de Reiki Hoy Y estamos charlando Acerca de los sonidos Muchas veces No solamente En los instrumentos Por separado Sino también La música En su conjunto Nos traslada Un estado emocional distinto Hay veces que uno está Con un estado de depresión O un estado de malestar Y pone un disco O el tema que más le gusta O que le trae un recuerdo Y eso Le cambia totalmente el día En realidad Totalmente la vida Y entonces Los instrumentos Hoy en día Usamos por ahí Música Jorge Muy este Más elaborada O más electrónica O con Más chiches De la computadora Pero Estos Instrumentos Traían Aparte de la finalidad De hacer Algún tipo De expresión Un efecto O tienen un efecto Curativo en sí Totalmente Por ejemplo Como te decía En el caso Del DJ Ridu Su nombre original No en realidad De los indios australianos Es el Siraki Y ese instrumento En realidad Se usaba como sanador También Lo usaban los más expertos Eran personas Que tenían Una larga trayectoria Tocando este instrumento Y el objetivo Era también Aparte de los rituales Aparte de las danzas En forma sanadora Por ejemplo Cuando una mujer Tenía problemas En quedar embarazada Tocaban el DJ Ridu Y quedaban embarazadas Era algo Costumbre No había que aprenderlo Era algo así Natural Sí Entonces vamos a Dejarla por las dudas La gente que está mirando Vamos a tener una epidemia De nacimientos Por todos lados Por efecto del DJ Ridu Van a tener problemas Que lo tenemos En todos los programas Bueno Hasta ahora Ha dado resultado Ha dado resultado ¿Qué otro? Bueno En realidad Todos los instrumentos También depende De la forma Que se toquen Tienen un efecto Sanador En sí Porque están Movilizando Estructuras del ser En realidad Bueno Las personas Que estudian Musicoterapia Saben que Por ejemplo Una escala De do mayor Produce efectos Sanadores En el cerebro Eso produce Cierta feromona Cierta movilización En el cuerpo Lo mismo Las campanas De la iglesia Exacto No sé si Deben ser usadas Para convocar A la gente Pero también Ese sonido Es muy bueno Deberían usarlo Más a menudo A veces no tienen ganas Me parece De prenderlas Pero bueno De todas maneras Es también un efecto Sobre todo Una zona Mucho más Que un efecto En una sola persona Totalmente Yo conozco Que muchas veces Haciendo sonar Alguna campanita Aparte del uso Que le damos nosotros En Reiki Que es un uso Más de medirlo Minutos Lo van pasando Por el frente Del cuerpo Y van logrando Un efecto De armonización Sin hablar Sin colocar las manos Solamente A través del sonido ¿Es así? Este sonido Lo usaban Los monjes tibetanos Cuando hacían Lo que sería Parecido a una Sintonización de Reiki Sería como Alinear los chakras Ellos utilizaban Estos sonidos Junto con Cuencos tibetanos Y cantos Y lo iban pasando Por los diferentes chakras Ellos lo utilizaban En una forma Armonizadora Y sanadora Estos sonidos Así tenían Este tipo de Campanas O cuencos tibetanos Perfecto Y en los sonidos De acá Nosotros no vamos Medio a la India No vamos al Tive No vamos por todos lados Pero en los sonidos De acá También hay Un elemento Armonizador Totalmente En los Indios autóctonos Acá de la Argentina Usaban tantos Las flautas O las cajas En una forma Sanadora En una forma Lo hacía Obviamente siempre Cuando hablamos De sanadores Era una persona Específica Que se Utilizaba esto Bien Jorge Me encantaría Que mañana Estés nuevamente Con nosotros Para darle Más continuidad A esto Porque tiene mucho Que ver con nosotros Tiene mucho que ver Con nuestra propia Armonía Esto de darle Un espacio A la música También dentro De nuestras vidas Así que quedate con nosotros Te invito a que estés Mañana otra vez Bueno en realidad Vas a estar Te vamos a traer De los pelos Nuevamente Así como te trajimos Ahora Y Gracias Gracias Bueno Agustín Y Marisa ¿Cómo están? Bien Vamos a practicar hoy Vamos a hacer un poco De ejercicios Reiki Que no te No te hacen transpirar Esa es la principal Ventaja Yo cuando escuché Hablar de Reiki Lo primero que escuché Fue que era El Reiki Era para los perezosos Y por lo tanto Me sentí identificado No dije los vagos Perezosos solamente Bueno De alguna manera Uno tiene que justificarse Cada mentiroso Requiere un testigo al lado Y yo Tengo varios Acá tengo dos Bueno de todas maneras Vamos a hacer un ejercicio Que es bien simple Que es como siempre Necesitamos usar La energía Para poder lograr Primero centrarnos Entonces vamos a poner Primero las manos así ¿Sí? En nuestra posición Llamada gallo En japonés Dos manos que van juntas Un gesto de humildad De reverencia Un gesto De respeto también Lo tenemos En todas las culturas Y en el Reiki También Porque es un método Que proviene De las artes Japonesas Más tradicionales Es bien simple Lo practica todo el mundo Pero tiene elementos en común Pero tiene elementos en común Como hablábamos De los instrumentos Con muchas otras culturas Y en este ejercicio Lo que hacemos es Lo que hacemos es un centro superior El centro de la percepción Unirlo con el centro inferior Llamado jara Que también tiene que ver Con nuestra energía personal Y entonces Claridad Energía personal Y la purificación Que nosotros necesitamos Para dar vuelta Nuestra energía vital Nosotros tenemos Una vibración también Como la del sonido Es la del Reiki Y en esa vibración Que trasladan las manos Aplicadas en distintos lugares Cambiamos esa energía ¿Sí? Bien Volvemos con las manos A la posición gallo Bien Y hoy quiero agradecerte Quiero agradecerte Por compartir Este Reiki hoy cotidiano Este espacio Que lo dedicamos a vos Completamente Y quiero agradecer Primero En principio Aquí a nuestros alumnos Marisa y Agustín Muchas gracias Por haber estado hoy También a Jorge Nuestro músico Invitado y entrevistado Y a su transmutación Mariana Que estuvo con nosotros Hoy también Para compartir Y acompañarnos Desde ya Con este Reiki hoy cotidiano Quiero agradecerte a vos Por esta posibilidad Que me das De estar en tu casa De estar al lado tuyo De permitirme Entrar y estar Muy cerca tuyo Y espero que esta media hora Te haya resultado Llena de luz Llena de paz Llena de alegría Y mañana Y mañana Nos vamos a volver a ver Porque tengo muchas ganas De verte mañana La verdad Espérame Que voy a estar Nuevamente Chau Chau No 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 Gracias por ver el video.